La fuma Ya no es una nena Ah ya no, listo, listo Está todo bien Esta noche todo puede pasar Ya no es una nena Ya no es una nena Suegro, digo suegro, digo mío No, 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 pará, tampoco Claro, bien, bien Hazte Se está saliendo el celular, guarda ¡Bravo! ¡Vamos a ser feliz y siete!